Feria Cuarta, Infraabdomadam Quintam Inquadrayesima Salvete, fratres et sorores, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum, Eques Lectio Sancti Evangelii, Secundum Ioannem. In illo tempore, diceva Dios ad eos cui crediderunt ei Judeos, Si vos manseritis in sermoni meo, vere discipuli mei estis, et coniocetis veritatem, et veritas liberabit vos. Responderunt ei, Semen abraesumus et neminis servivimus unquam, quomodo tu dicis, liberi fietis. Respondit eis Iesus, Amen, amen, dico bovis, omnis cui facit pecatum, servus est pecati. Servus autem non manet in domo in eternum, filius manet in eternum. Si ergo filius vos liberaberit, vere liberi eritis. Sio, quia semen abrae estis, sed queritis me interficere, quia sermo meus non capit in vovis. Ego, quae vidi, aput patrem locur, et vos ergo quae udivitis a patre facitis. Responderunt et dixerunt ei, Pater noster Abraham est. Dicit eis Iesus, Si filii abrae esetis, opera abrae faceretis. Nunc autem queritis me interficere, hominem cui veritatem vovis locutus um, quam audivia Deo. Hoc Abraham non fecit. Vos facitis opera patris vestri. Dixerunt itaque ei, Nos ex fornicatione non sumus nati, Unum patrem avemus Deum. Dixit eis Iesus, Si Deus pater vester eset, Diligeretis me, Egoenim ex Deo procesi, Et veni, Nequeenima me ipso veni, Sed ile me misit. Verbum Domini En aquel tiempo, Dijo Jesus a los judíos Que habían creído en él, Si os mantenéis en mi palabra, Seréis de verdad discípulos míos, Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres. Les replicaron, Somos linaje de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie, Como dices tú, seréis libres. Jesús les contestó, Os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, El hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, Seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, Sin embargo, tratáis de matarme Porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, Pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fuerais hijos de Abraham, Haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, Que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron, Nosotros no somos hijos de prostitutas. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, Si Dios fuera vuestro padre, Me amaríais, Porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, Sino que Él me envió. Palabra del Señor. Elégen unjo Jesús Prostos pepisteucotas autói judaíos. Eán jumeis meinete en to logo to emó, Alezos mazetai mueste, Kai knóses te ten alétheian, Kai chalétheia, E leucerosei jumeas. Apecrítezan prosautón, Sperma Abraham esmen, Kai údeni de du leucamen popote. Pós yú legeis, Joti eleúceroi genéces te. Apecríte autóis ho Jesús. Amén, amén. Legu ju min, Joti pas ho pollón ten jamartían, Duloses tintes jamartías. Jode dulos u menei, En te oikía isto naiona, Jujuyós menei e isto naiona. Eán un jujuyós, Jumás eleúcerose. Ontos, Eleúceroi esesthe. O idájo ti sperma Abraham este. Alá, Se te iteme apoktéinai, Jotihológos ho hemós, Ujóreien chumín. Há ego he óraka para to patrí la ló, Khojumés un, Há ecusate para tú patrós poyéite. Apecredesan kai eipanautó Ho pater hemon Abraam estin Lege yautós ho Jezus E i tegna tu Abraam este Ta érga tu Abraam epoyeite Nune de tse teit teme Apocteinai Ánthropon Hosten aletheyan hymenleláleka Henekusa para tu Theú Túto Abraam ukepoyeisen Himeis poyeite ta érga tu patrós himón Eipan un autó Himeis ek porneias ugegenemethat Gena patera e jo menton Theón Eipen autó isho Jezus Eijo zeós pater himón en Ega pate áneme Ego gar ectu Theú exselthon kai xeco Udé gar apemautú eléluida Ále que inós me apesteilen Ho logos tu curiu Dominus boviscum Benedicat vos omnipotens Deus Pater et filius Et Spiritus Sanctus Amen Benedicamus Domino Deo grazas Deo grazas Pedicamus domino Dijo Amén Dijo Amén Dijo